Con honores, fue despedido el cuerpo del intendente de la policía, Jorge Armando Celis, asesinado la tarde del martes anterior en un atentado a bala, al parecer del ELN, en la vía Curumarí-Pailitas. Desde el aeropuerto de Valledupar, el cadáver del uniformado fue enviado a Bogotá en medio del dolor de sus compañeros y familiares. Fue un héroe que ofrendó su vida en cumplimiento de su deber, indicó la institución en el Cesar. De la capital del país, el cuerpo será trasladado a Santa Rosa de Viterbo, de donde era natural el intendente, para darle sepultura. El coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de policía en el Cesar, indicó que aunque el atentado a bala en el que perdió la vida el intendente de la institución, Jorge Armando Celis, en el kilómetro 47, vía La Mata-San Roque, es materia de investigación, es claro que en la zona del Inque, el Frente Camilo Torres Restrepo, del ELN. El intendente Celis Macías llevaba 19 años y 6 meses en la institución. Era oriundo de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, y deja a su esposa y a sus dos hijos de 11 y un mes de nacido. La Policía Nacional de todos los colombianos lamenta y rechaza vehementemente este hecho, y de manera conjunta con las demás autoridades, adelanta las investigaciones y las correspondientes acciones tendientes a ubicar y capturar a los responsables de este suceso. En la zona del Inque, el Frente Camilo Torres, del ELN. La institución se solidariza con la familia del uniformado, que ofrendó su vida en el cumplimiento de su deber y dispuso de un equipo interdisciplinario para el acompañamiento en este difícil momento.